Gracias, Claudia, por esta presentación. Bueno, estimados y estimadas, amigos y amigas, compañeros y compañeras, para nadie ha pasado desapercibido el acontecimiento político, escándalos de corrupción y abusos, una democracia capturada por quienes se habían sentido por décadas intocables, además, vemos cómo en la fiesta política unos rayos de actiduras y los otros practican errores, todos con la finalidad de no perder privilegios, de no dejar su comodidad, de no salir de esos sillones que hoy día nos tienen con esta acumulación de riqueza igual que nos indignan. Por cierto, también están ahí para evitar que nosotros, los comunes, les arregatemos lo que nos pertenece. Miedo. Eso es lo que se vuelve hoy día en los pasillos de la moneda. Eso es lo que se vuelve hoy día en las sesiones del Congreso. Y eso es lo que se vuelve hoy día en las cocinas políticos o empresariales. Miedo a que esta ciudadanía haya aprendido la creación de una transición pactada. Miedo a que dejemos de ser espectadores y pasemos a ser protagonistas. Miedo a que la desgracia no sea una palabra practicada por el 1% de la población, sino que seamos al 99% de los relegados de la actividad política los que la comemos hoy día. También hay miedo de que los sencillos seamos quienes tomemos en nuestras manos las banderas de un nuevo país. Un nuevo país donde el poder se ejerce. No en la medida de lo posible, sino que en la medida que Chile necesita. En la medida que nosotros creamos que se tiene que ejercer el poder. Un nuevo país donde la ciudadanía no solo sea escuchada, sino que sea vinculada al quehacer político. De manera tal que no podamos conseguir la implementación de una reforma sin haber discutido de igual a igual, con todos y con todas, donde esa discusión no se abute en ir, no se abute en la mera discusión de palabra, sino que sea necesariamente participativa y vinculante. Porque de otro modo, esas reformas no serán muertas, no serán ajenas, nos van a ser incómodas y nos van a ser lejanas a la gran mayoría de Chile. Por ello, es nuestro deber retomar los valores cívicos, instruirnos en las máximas de la República, abrir nuestra mente a la democracia y nuestro corazón al profundo amor por nuestra América. A eso nos referimos cuando hablamos de deberes. Los ciudadanos tenemos el deber inalienable, imprescriptible e inherente de hacer política. Si no somos nosotros, ¿quiénes los que nos dicen que no vencemos nuestros derechos? ¿Que nos dicen que solo tenemos que ver a nuestros deberes? ¿Sentando las bases de la idiotización de la pena? ¿O vamos a escuchar a los que nos dicen que nuestro deber se nos va a entregar un cheque cada cuatro años? Un cheque blanco, por cierto. Este cheque que he entregado al carismático de turno y que no responde a un compromiso de base con la ciudadanía como expuso hace un rato el compañero. Aquí nosotros no podemos perderlo. El Partido Gobierno se puede perder, estimado. Acá se acabó la monología. Se terminó el tiempo de ser espectadores de películas para menores de edad. Hoy tenemos la mayoría de edad y no nos vamos a conformar con ver películas desde la comunidad de nuestro hogar, sino que las vamos a ir construyendo día a día, desde el hacer político en la coridemia. Sobre nuestros hombros recae el peso de construir el país que avanza. El país que avanza hace el buen vivir. Y quiero detenerme en este punto. Porque hasta el día de hoy nos han dicho que el futuro del país es el vivir mejor. ¿Qué es eso de vivir mejor? Una excusa de este modelo para hacernos creer que siempre se puede acumular más. Siempre se puede seguir escalando. Y siempre se podrá estar sobre otros. Nosotros vamos por otro paradigma. Vamos por un paradigma en torno al buen vivir, insisto. Donde nuestra existencia no tenga como eje la infinita superación económica y la competencia. Por el contrario, necesitamos tener tiempo libre para contemplar, para emanciparlos y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan, de modo que permita lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades conectivas, y cada uno, visto como un ser universal y particular a la vez, valora como objetivo de vida deseada, tanto material como subjetivamente, y sin producir ningún tipo de dominación a un otro. La naturaleza no se rige por la competencia, se rige por la cooperación. Hacia allá vamos como partido. Si queremos hablar de un Chile nuevo, tenemos que saber superar el tema de la vacunación, explotación y alienación. Donde la comunidad privada está por sobre la vida. Lo podemos ver en el asesinato ayer de dos compañeros en Malparaíso que fueron víctimas, no solo de una mano armada, sino que fueron víctimas de una criminalización de la puerta. Fueron víctimas de un modelo que nos dicen que salir a gritar lo que creemos está mal. Somos víctimas de un modelo donde rayo una pared es disparable a la vida de una persona. En este modelo, la fuente de vida, nuestra fuente de vida, el agua, puede tener dueño. El amor de dos personas puede ser reglamentado. Y quienes se dicen servidores públicos, hoy día se venden al mejor control. Yo los invito a que hoy pongamos el amor donde está el dinero. Ese amor a nuestra gente, el amor a nuestra patria y el amor a nuestras convicciones. Porque compañeros, las únicas que nos van a acompañar todas nuestras vidas son nuestras convicciones. Son las reales compañeras de vida de quienes queremos cambiar este modelo. Si no es por nuestras profundas convicciones, estaríamos aquí hoy, yo creo que no. Y en ese sentido, quiero destacar justamente la presencia de los compañeros de regiones. Que me imagino, no ha sido fácil llegar acá. Eso se llama convicción, compañeros. Sin ninguna garantía. Simplemente con la gana y la fe de tener un Chile más justo. Un nuevo Chile para este nuevo ciclo político. Como se dijera en Italia, allá por el siglo XIX, el pesimismo es un asunto de la inteligencia. El optimismo es un asunto de la voluntad. Y vaya que tiene un motivo para ser pesimista. Pero definitivamente, compañeros, nuestra voluntad y nuestras convicciones rebasan los límites de la racionalidad. Chile, la alegría ya viene. Porque digan lo que digan, somos libres de pensar. Porque siento que es la hora de que ganemos nuestra libertad. Hasta cuando ya la pusimos, es el tiempo de cambiar. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Porque pienso en el futuro, vamos a decir que no. Vamos a decir que no más. Vamos a decir que no a la corrupción. Vamos a decir que no al duplo de nuestra educación. Vamos a decir que no a quienes se pretenden seguir alimentando del sudor del trabajo de nuestra gente. Los que tienen que morir, aún no han muerto. Pero los que tenían que nacer, ya nació. Nosotros nacimos para completar una democracia participativa. Nacimos para completar la democracia protagónica y ciudadana. Nacimos para conducir nuestro presente, con miras a un futuro distinto. Nacimos para distribuir el poder. Nosotros no estamos acá para tesorar el poder, ni quedarnos para fines ajenas a las necesidades de nuestros iguales, de los comunes, de los sencillos. Para terminar, me permito compartirle esta gracia de un gran profesor de Nuestroamérica, José Carlos Mariano. La revolución es una obra política, es una realización concreta. Lejos de las muchedumbres que la hacen, nadie puede servirla eficaz y validamente. La labor revolucionaria no puede ser aislada, individual, dispersa. Los intelectuales y los ciudadanos, me permito agregar acá, de verdadera generación revolucionaria, no tienen más remedio que aceptar un puesto en una acción colectiva. Quiero agradecer a todos ustedes, compañeros, compañeras, amigos y amigas, organizaciones sociales presentes, organizaciones políticas, que hoy desde distintos frentes han aceptado el teccionar colectivo que nos hablaba Marietta y Lina hace un siglo. Hoy hemos hecho el teccionar colectivo, el teccionar político parte de nuestra cotidianidad. Y no podemos darnos el lujo de seguir dejando como nos roban en nuestras narices. No podemos darnos el lujo de seguir siendo espectadores del actor político. Hoy día, compañeros, el poder tiene que hacerse sentir. El poder tenemos que hacerlo sentir nosotros. El poder tiene que desbordar las cuatro paredes de esta cámara, de este ex-congreso. Tiene que sentirse en las calles, tiene que sentirse en cada discurso del país. Tiene que sentirse en la fraternidad de los hermanos obligados. Tiene que sentirse en los derechos reproductivos de las mujeres. Tiene que hacerse sentir cuando queremos una educación pública gratuita y de calidad para China. No para nosotros. Eso se llama solidaridad transgeneracional. Nosotros no estamos luchando con nosotros. Estamos luchando con nuestros hijos, con nuestros nietos, por los que vienen. Por eso, compañeros, quiero agradecerles el estar acá, haberme escuchado y hacerse parte de este proyecto político. Muchas gracias.